Amigos, estamos aquí con el doctor Pacheco Mandujano, vamos a tratar distintos temas, pero queríamos comenzar con esta carta notarial que nos ha enviado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, donde dice que sin perjuicio de entablar acciones legales correspondientes, porque en ese programa he visto algunas cosas que tienen ánimo difamador, dice, ¿no? Entonces, él quiere hacer por ahora, dice, una precisión, ¿no? Que es de orden administrativo, la verdad lo hemos tratado de entender, él trata de explicarnos que, porque yo dije en el programa pasado que una vez que se convoca a elecciones generales, a elecciones, los cargos se convierten en irrenunciables, ¿no? Y se dice según la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, pero el señor Salas Arena nos dice que no, que eso no es así. Por ejemplo, él reemplazó a Postigo en la presidencia del Jurado en pleno proceso electoral y en pleno proceso electoral han habido otros cambios, lo cual dice que es importante rectificar porque con la información no hay que bromearse, en otras palabras, ¿no? Eso es, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo que él dice sobre el ánimo difamador en su contra y que va a originar acciones legales al respecto, ¿no? Ahora, el señor Salas es miembro de la Corte Suprema, es un juez supremo, y él debe de saber perfectamente que la denunciación de críticas, de ideas, por más duras que sean, no constituyen delito, todo lo contrario, es un derecho, ¿cómo le digo?, perfecto y natural, ¿no?, reconocido por nuestra Constitución como inherente a todo ser libre. Las ideas, pues, no pueden ser combatidas, sino más bien propiciadas, porque del choque de las mismas nos acercamos más a la verdad. El doctor Salas no entiende que una larga y dolorosa experiencia le ha demostrado a todas las sociedades de la Tierra que a un principio debe ponerse otro principio. Eso es filosofía. Que a una idea, otra idea, y que esto a la larga es mucho más eficaz que la censura, que la confiscación, que la persecución judicial, ¿no? Si aceptamos el criterio del doctor Salas, significaría retroceder a los tiempos más oscuros del totalitarismo, ¿no?, donde se perseguía a todos aquellos que no concordaban con la versión oficial. En realidad, el doctor Salas Arenas piensa así. Yo no creo que tenga muchos amigos en el Poder Judicial que compartan esta teoría de retroceso hacia el pasado, ¿no? En fin, no sé qué piensa usted, doctor. Pepe, buenas noches. Rafael, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, lo primero que te puedo decir es que Salas Arenas no tiene ni un solo amigo en la Corte Suprema, clarísimo. Y dudo mucho que lo tenga en otros espacios. La característica tan complicada de la personalidad que él detenta lo convierte en prácticamente una persona aislada, ¿no? Y quizás esa sea la razón por la cual, inspirado en una manifiesta carencia de serotonina, es que ha terminado escribiendo esa carta, o dictándola, ¿no? Porque en realidad él no escribe. Yo he escuchado atentamente el programa de la semana pasada, y es más, se puede volver a repetir tantas veces sea necesario, está colgado en el YouTube, ¿sí? Claro. Y no hay absolutamente ni un ápice, ni un tufillo siquiera de connotación difamante en lo que has expresado, ¿no? Porque qué cosa es lo que significa difamación desde el punto de vista jurídico, que al final de cuentas es el único punto de vista que vale en este caso por lo que Salas Arenas ha señalado. El delito de difamación se encuentra tipificado en el artículo 132 del Código Penal. Es un delito contra el honor. Y en su forma básica señala que se sanciona a una persona cuando le atribuye hechos o cualidades a otro que pueda perjudicar su imagen o reputación. Ahora, yo me pregunto, le podemos preguntar a cualquiera de los televidentes, cuando tú dices que si se diera un proceso de adelanto, un proceso político de adelanto de elecciones, el presidente, el jurado nacional de elecciones, de RENIEC y de OMPE, se quedarían anclados en sus cargos porque ya no tendrían posibilidad de salir, porque tendrían que impulsar el siguiente proceso electoral, ¿dónde está la atribución de un hecho que agravie la imagen de Salas Arenas? Bueno, él puede decir, bueno, es que lo han dicho con ánimo de considerar que mi permanencia es un factor de desconfianza. ¿Sí? ¿Sí, pues? Claro que es. Por supuesto que es. Y si no lo hemos dicho con claridad, vamos a decirlo con claridad. Pero eso no significa... Ahí no lo estoy calumneando, no estoy difamando. No, porque estamos en un escenario político en el cual tampoco se trata de distender, digamos, la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el honor, pero lo cierto es que existen antecedentes clarísimos en los que se nos permite, pues, no solamente a Pepe, no solamente a ti o a mí, habemos por lo menos unos 20 millones de peruanos que desconfiamos de la labor de Salas Arenas desde que él mismo ejecutó una serie de acciones que terminaron enturbiando su imagen. Ahora, el segundo... Por ejemplo, negándose a revisar las pruebas... Las actas, por ejemplo. Exacto. ¿Acaso es falso que se hayan encontrado actas donde han votado niños? Exacto. ¿Donde han votado muertos? Así es. Y, sin embargo, ¿se quiso revisar esas actas? No. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Lo mandaron a la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación. Por el amor de Dios, en la Fiscalía se demoran 10 años para una investigación. Además, una cosa es la comisión del delito y otra cosa es que el acta sea fraudulenta. O sea, quiero decir, mejor dicho, que los resultados que se producen de determinadas autas, ellos sí tienen el deber de decir, no, esto es fraudulento. Que si lo han hecho a propósito, con dolo, eso lo verá el Poder Judicial. Así es, efectivamente. Pero esto invalida esta elección. Lo cual no hicieron. No quisieron hacer. Exactamente. No quisieron hacer, definitivamente. Exactamente. Ahora, la forma agravada de difamación, el párrafo segundo del 132 señala que la pena ya es mayor, va de uno a tres años de privación de la libertad, cuando se le atribuye a una persona la comisión de un delito. Es decir, cuando se le calumnia. Vuelvo a preguntar, ¿en qué momento Pepe le ha atribuido la condición de hurtador, peculador, estafador? O sea, de haber cometido algún delito el señor Salazar. No, en absoluto. Para nada. Entonces, más bien, cuando leemos esta carta, en la que cancinamente se vacía un conjunto de normas legales y además hasta se han copiado cuatro o cinco palabras del diccionario de la Real Academia, supongo que con la intención... A ver, vamos a pensar, así como tú decías, poniéndose en la situación de abogado del diablo, Salazarenas puede haber deducido, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a deducir de que él está diciéndole a Pepe que es tan bruto que no entiende el significado de las palabras y por lo tanto, entonces, hay que explicárselo, ¿no? Este masticadito, con pie de pata. Y merecería una carta. Una carta de rectificador. Así es, efectivamente. Entonces, ya caemos en el absurdo. Pero, ¿se han dado cuenta ustedes que lo que está sucediendo, gracias a esta izquierda, y digo a esta izquierda hablando de Salazarenas, porque él es un personaje que ha militado en el Partido Comunista, y evidentemente su corazón lo tiene al lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes que la izquierda ha convertido a la política en estos tiempos en un escenario judicial? O sea, todo lo que podamos estar discutiendo, a diferencia de otros tiempos donde se emplazaban los contendientes para debatir ideas, doctrinas, filosofía, pensamiento, no, nada de eso existe el día de hoy. ¿Por qué? Porque son tan carentes de conocimiento, son tan pobres de ideas, que la única posibilidad que ellos tienen para poder atacar es, uno, denunciando a través de estos procesos judiciales, y dos, teniendo el control del sistema de administración de justicia. Entonces, estos hechos revelan precisamente esa carestía y capacidad de poder debatir. Yo he emplazado varias veces a la señora María Palacios, por ejemplo, para debatir jurídicamente, ella que critica tanto, por ejemplo, el indulto Alberto Fujimori, que dice que es inconstitucional. Bueno, debatamos señora, yo la he invitado varias veces. ¿Tú crees que siquiera se ha atrevido a responder? No, no, claro, es lo mismo como... Porque no podría serlo, porque no tienen conocimiento, no tienen capacidad. No, sí tiene, algunas personas sí lo tienen. Otra cosa es que, digamos, pretendan, o mejor dicho, de hecho, manipulen con demagogias o con... No me sale la palabra. Con galimatías. Sí. Un sustento, ¿no? Entonces, pero bueno, en la práctica viene a ser lo mismo. Introduciendo falacias, ¿no? Claro. Que no es otra cosa más que generar un razonamiento incorrecto para llevar al error del pensamiento al contrincante. Pero ya que has invitado a Rosa María y no te ha respondido, yo espero que el doctor Sara Sarena sí nos responda. En este programa, donde sí lo creemos, doctor, en este canal se le estima, a pesar de todo, ¿no? Porque si no, no hubiésemos podido hacer noticia tantos años. Pero, doctor, usted tiene acá, le damos 5, 10, 12 minutos, venga usted, acá, exponga, no le hacemos preguntas, venga usted, ¿no? Y aclare sus precisiones de la carta notarial. Porque la verdad... Sí, porque tiene una rectificación, pero no sabemos de qué. ¿De qué? ¿De rectificación de qué? No se le entiende, en todo caso somos tan limitados que no la entendemos. Yo la he leído y lo que quiere, en el fondo, en el fondo, lo que él está diciendo es, no es verdad lo que se ha afirmado en el sentido de que, una vez que estamos en el proceso electoral, no pueden moverse ninguno de los... Jefes. De los, digamos, de los funcionarios del sistema electoral. Y él pone los ejemplos diciendo que eso no es así. Porque, por ejemplo, que él reemplazó a Postigo durante un asunto... O sea, quizá... A Ticona, Postigo. ¿Ah? A Ticona. Sí. Entonces, bueno, quizá, efectivamente, no es del todo verdad, o, digamos, no es del todo correcto el afirmar que, una vez que se convoquen ellos, no pueden cambiar. Puede ser. Pero da una buena noticia en su carta. Dice que no va a la reelección, que no va a pedir reelección. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, eso merece un voto de proclamación. Ahora, no es elección, sino designación a nonce. Elección en la Corte Suprema. En la sala plena de la Corte Suprema. En la sala plena. Efectivamente. Lo cual, me parece que es una noticia tranquilizadora. Pero, doctor, por favor, venga usted acá. Le damos la tribuna y los minutos que usted quiera. Muy bien. Y para introducir un poquito de filosofía, ya que empezaron con un debate filosófico, creo que fue Voltaire el que decía en la ilustración, yo no necesariamente estaría de acuerdo con tus ideas. Pero daría mi cabeza. Daría mi vida y mi cabeza para defenderlas. Así es. O sea, para defender tu derecho a expresarlas. Así es, efectivamente. Por supuesto. Por supuesto. Ahora. Porque la democracia parte de eso, precisamente. Ahora. Creo que es un palo contra ti, ¿ah? ¿O no? ¿Cuál? Lo que acaba de decir. ¿Cómo va a ser? Ah, ya, ya me pareció, me pareció, me pareció. No, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, pero es que hay... Yo sí respeto las opiniones. O sea, pero eso no quiere decir que no me apasione la discusión y, por ejemplo, la diferencia que hemos tenido ahora contigo. Pero, se me fue la idea, esas cosas que me extrajiste, pero el... Bueno, estamos hablando de filosofía. Sí, pero... Ah, sí, decía... No, una cosa es el derecho a expresar una opinión. Otra cosa es aceptar cuando una opinión es totalmente demagógica. Por ejemplo, en este programa hemos dicho muchas veces que nosotros no somos plurales, es decir, nosotros no somos imparciales. Este programa no es un programa de información en general, no es un noticiero, es un programa de opinión, la nuestra y de nuestros invitados. Y hasta ahora, bueno, si viene el señor Salas Arena, será la excepción, pero hasta ahora no hemos recibido ni invitado a gente que o es demagogia o hace demagogia o piensa exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y sostenemos. Porque para eso tienen a otros canales o otros programas que también son imparciales. El nuestro no es imparcial. El nuestro es un programa parcializado con nuestras opiniones, las de los conductores y las de nuestros invitados. Oye, me dice nuestra productora que los ingenieros están haciendo un cálculo y necesitan dos minutos. Así que pausa, por favor, y regresamos. Ok.